Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito más de W Me voy a sujetar los cascos bien porque agarraros que vienen en curva Ya tenemos toda la información, ya han estado todos los desarrolladores Todos los partners sacando información por todos lados Me he empapado bien de todo, así que vamos a hacer una información bastante completa Atentos porque hay que estar muy muy atentos, vale, valga la redundancia Porque vamos a decir cosas que si no os enteráis muy bien Luego podéis perder recompensas y cositas suculentas que no os aconsejo Así que es larguito, vale, es larguito, así que vamos a ir poquito a poco y con calma, vale De momento notas del parche, de acuerdo Lo que viene a ser la 1.12.3 en la cual vamos a ir a la cacería de incursión Ya nos la meten, vamos a hablar ahora largo y tendido Y vamos a decir, como ya os digo, un montón de cosas Ahora profundizamos, vale Tenemos los contadores para las armas y las células Vamos a profundizar todo esto, vale, de acuerdo Luego el buen juicio final, la historia continúa Aquí es un poquito de lore, ya sabéis lo que pasó cuando nos fuimos del rasgate antiguo Si no lo sabéis me lo ponéis en los comentarios Y os hago un vídeo informando de todo, explicativo de todo y os enteráis de todo Pero bueno, básicamente tuvimos que abandonar el otro rasgate Porque es que nos comían, gente nos comían Y bueno, debido a eso, pues el rasgate anterior, pues ocurrieron cosas En nuestro ranking actual estamos ahí ocurriendo cosas Y bueno, todo se fue un poquito al galete, de acuerdo Se ha añadido un nuevo conjunto, nuevo de opciones de chat rápido Relacionadas con las cacerías de incursión Para que podáis ir hablando ahí rápidamente Las etiquetas del gremio ahora aparecen junto al nombre de usuario en el menú social Evidentemente este evento está enfocado para que usemos el tema de gremios, vale Todo enfocado al tema de los gremios, para darle una utilidad Ya os lo dije estos días anteriores Que la gente ya está buscando como loco gremio Porque va a ser muy importante para este modo de juego Se han mejorado el estilo de los elementos del interfaz del gremio Que aparecen encima del vestibulo de la aeronave, perfecto Y corrigen cosillas, vale, corrigen cosillas Pum, 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 pum Para que no haya problemas Bien, vamos con la chicha, gente, vamos con la chicha Como veis el parche básicamente Hemos metido un nuevo modo de juego Mañana lo vais a flipar Muy bien, vamos a ver el tema Ver más Bien Cancerías de incursión Una valentía infinita Eh... Llamarlo como queráis, vale Llamarlo como queráis Pero aquí lo tenemos El caso es que nos vamos a ir al viejo Rustgate El viejo Rustgate va a tener tres zonas En las cuales Al menos en las primeras cacerías Luego según vaya evolucionando No sé si desbloquearán más o no Pero en las primeras cacerías Vamos a tener tres zonas En las cuales Bueno, pues vamos a ir batallando Como si fuese una isla Vale, yendo de un punto a otro Cazando unos Megemuths que van a ir saliendo Que ahora profundizaremos más Clasificación temporada 1 Importantísimo Este evento es solo para gremios Puedes hacerlo bien en solitario O bien con un gremio El nivel de los Megemuths va a ser siempre el mismo Te va a dar igual Que entre 17.500 personas O vayas solo El nivel de vida es el mismo No varía Que por cierto, solo puede ser cuatro Pues alguno se ha emocionado Solo se pueden entrar cuatro Y tenéis que ser del mismo gremio No vale decir Oye, nos juntamos en un grupo Venga, tú eres de Yo qué sé De Ecuador Yo de Guatemala Y el otro de España Y cada uno de su gremio ¿Vale? Se llama así su gremio ¿Por qué? Porque se me acabó de ocurrir Nos metemos a jugar Venga, vale Pues no Hostia, que guay ha quedado, ¿eh? Ha acabado con el nuevo en la canción Impresionante Vólvemela a poner Que me ha gustado Bueno, y el caso es que Va a haber una clasificación Por gremios En las cuales va a ir Todo clasificada por tiempo Quien tarde menos tiempo Pues van ahí Pum, pum, pum En los 5 o 10 primeros mejores Se llevarán una pequeña recompensa Que el resto no Habrá una clasificación Como en los retos ¿Vale? De unos 100 gremios Así que es importante Muy importante Que el gremio que participe aquí Sea muy activo Para poderse llevar Esos tipos de recompensas Y a su vez Bueno, pues Bueno Vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando Que es que da mucho Uy, todo el gremio Que fuerte, que bueno Batallas infinitas Contra Behemoth Completa 5 batallas Contra Behemoth Antes de que termine El tiempo Para desbloquear El siguiente nivel Esto funciona un poco Como el tema del tiempo Funciona un poquito Como los retos ¿Vale? Tienes un tiempo máximo A lo mejor de 6-7 minutos En los cuales va a ir Empezando a bajar el tiempo Conforme rompas partes Te van a dar Un pequeño plus De bonificación de tiempo ¿Vale? Para que tengas más Y cuando derretes al Behemoth Te van a dar otro pequeño plus De bonificación de tiempo De esa manera Si habéis empezado Con 7 minutos A lo mejor acabáis Con 9 Contra más tiempo tengáis Más acumuléis Mejor es vuestra puntuación ¿Vale? Cada nivel de incursión Es único Por lo que el desafío No terminará nunca Ponte a prueba Un nivel tras otro ¿Hasta dónde llegará Tu gremio Antes de que termine La temporada? Va a haber muchos niveles ¿De acuerdo? Va a haber muchos niveles Cada nivel va a estar Tematizado por una serie De Behemoths A ver Son muchos niveles Luego habrá Popurris Al principio Los Behemoths Van a ser de niveles Bajitos Luego irán subiendo No tendrán Modificaciones Luego sí Bien Y así va a ir avanzando Y va a ir surgiendo Todo ¿De acuerdo? Incluso hay en un nivel En los que vamos a poder Enfrentar a todos Los bosses de las escaladas Ahí os lo dejo Los Greedios Unidos Llegan más lejos Únete al gremio Y disfruta De las mejores experiencias De incursiones ¿Vale? De todas maneras Luego os enseñaré Imágenes con todo Para que lo tengáis Súper claro ¿Vale? Recompensas por hito ¿Vale? ¿Qué es esto de los hitos? Bueno, vamos a ver Lo primero Ganarás recompensas extras Cada vez que el gremio Supere un hito ¿Vale? Un hito básicamente es Superar cinco niveles Cada vez que superas Cinco niveles Te van a dar una monedita Como cuando hacéis Las coronas De De las cacerías heroicas Que cada cinco cacerías Te dan una corona Pues esto básicamente Es lo mismo Cada cinco rondas Que superéis Os van a dar Una moneda Que bueno Pues un hito Que le llaman aquí ¿De acuerdo? Vale Porque luego esos hitos Se irán Para hacer otra cosa Progreso del nivel colectivo Cuando tres miembros ¿Vale? Tres miembros Mínimo Del gremio Completen Un nivel juntos Que se desbloqueará Para el gremio entero Es decir Estáis en un gremio Los gremios son de Cien personas Actualmente Y básicamente Cogéis Tú Fulanito Y Menganito Que el nombre Es más bonito Se ha escogido Y hacéis Cinco niveles Diez niveles Bueno Pues si yo estoy En vuestro gremio Acabo de entrar Porque no he podido Jugar antes Yo ya tengo desbloqueado Esos diez niveles ¿De acuerdo? Ha sido una publicación Un poco extraña Pero ha salido bien ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Clasificación Completa un No hace falta Lo que me refiero Es que no hace falta Que empecéis desde el primero Podéis coger ya directamente Desde el diez Que es donde acabaron Vuestros compañeros Completa un nivel de incursión Con al menos otros dos Slides de tu gremio Para hacerle Un hueco A este En la clasificación ¿De acuerdo? Esto a lo que se refiere Es que Si compites tú solo No vas a salir En la tabla de clasificación Si lo haces con dos compañeros Si Es lo que se entiende aquí Recompensas de clasificación Ganarás títulos exclusivos En función del puesto Que logras cada temporada Como ya os he mencionado antes Según en el puesto En que quedes Te darán unas recompensas U otras Así que contra más alto llegues Mejor Bien Bonificaciones De la arena ¿Vale? En cada arena Es decir En el racket viejo Cuando empecéis las excursiones Ya os he dicho Que va a haber tres zonas Bien En la primera zona Vamos a poder encontrar La plaza ¿Vale? Lo que es la plaza Sería la primera Y básicamente Lo que tenéis Voy a intentar no decir Básicamente Por Dios No prometo nada Pero lo voy a intentar Bueno Pues lo que vais a encontrar Es Lo que vais a encontrar En la plaza Es esto de aquí Que dice Que visita la antigua zona De los alquimistas Para reabasteceros De todos los consumibles Tónicos, pilones, granadas Estimulantes y frascos Bien Esto se puede hacer Una vez Es decir En cada ronda Que juguemos Aquí en este nuevo modo De juego Vamos a enfrentarnos Mínimo a 5 Begemuts Mínimo ¿De acuerdo? Entonces vais a ir pasando Por todas las zonas Del Ranguis viejo Para Pues primero Un Begemut Tienes que desplazarte a otra Otro Begemut Desplazarte a otra Otro Begemut Y solo podéis utilizar esto Una vez En cada incursión ¿De acuerdo? Y este pues en concreto Pues te rellena Todo lo que tengas ¿No? Todos los consumibles En otra zona Que se llamará La forja Tenemos que dice Que si veis Estas llamitas de fuego Lo que viene a ser Una forja Tal cual Dice Interactúa con la forja En la antigua zona De los artesanos Para aumentar considerablemente El daño que infliges Durante un tiempo Tenéis un bufo de tiempo En el cual vais a infligir Más daño Pues ya sabéis A lo mejor Si vais a pasar dos veces Por la forja Porque cuando elegís Lo que viene a ser La zona pues En rango uno Vamos a meternos Cinco Begemut Y cada Begemut Te indica ya Antes de entrar En qué zona va a aparecer Si tienes dos Begemut Por ejemplo El número dos Y el número cinco Que te van a salir En la forja Aprovecha a coger Esto en el número cinco Para tardar menos Y acumular ahí tiempo O en el que te sea Más complicado Eso ya Cada uno a lo suyo Y sus estrategias ¿De acuerdo? Bien Y luego por aquí tenemos El hangar El hangar Es otra de las tres zonas Que tenemos Que dice que es Una aeronave Que se estrelló Frente al hangar Hay un arpón Que aún funciona Y dispara En línea recta Como cuando hacemos Las escaladas Me saldrá Las escaladas radiantes Que tenemos ahí Una especie de pistolitas En una de las arenas Pues básicamente Es lo mismo Pero Inflige Un inmenso daño Y aturde Seriamente A los Begemut Creo que hablaban De unos 70.000 de daño Y una cantidad inmensa De daño aturdidor Con lo cual Conviene La estrategia Es Entre Dos Tres personas Pegarle En línea Al Al arpón Y que otro dispare Y le enchufe Y os agarraréis Mucho tiempo Se van a venir Estrategias Muy locas Gente Muy locas Bueno Acte con las recompensas Gana insignias Completando los niveles De hito en solitario Con tu gremio Bueno Solo con tu gremio Podrás canjearlas Cada temporada En el laboratorio De investigación De la doctora Prijani Por los contadores Para armas Células temáticas Y más Bien Sigamos Ahora os enseño Más cositas Contadores para armas ¿Quieres saber A cuantos Begemut Has eliminado O cuantos interruptores Has llevado a cabo Un arma en concreto Un arma en concreto Os explico Cada arma Va a tener Tres huecos Específicos En los cuales Podéis comprarle Con las monedas De los hitos ¿Vale? Recuerda que cada cinco niveles Os dan una monedita Esa monedita Puedes comprar Un contador Ese contador Lo que te va a hacer Es contar Distintas cosas ¿Vale? Como veis aquí Daño aturdidor Eliminar Begemuts Begemuts asesinados O yo que sé Stunear Begemuts ¿Vale? Según el contador Que te hayas comprado Y puesto en tu arma Pues te irá contando eso En ese arma Y será visible Para todos los demás Cuestión Lo han hecho De un modo En que los contadores Solo se pueden poner En una única arma Y si quieres quitarlo O modificarlo por otro Se elimina ¿Vale? Es como si fuese un consumible Tú lo pones en un arma Y aquí se queda Si lo quieres quitar O cambiar Se elimina Se desaparece Con lo cual Para comprar otro Y ponerlo Necesitarías otras Cinco monedas Y demás Con lo cual Hay que pensarse Muy, muy, muy bien En cual la pones Porque luego quitarlo Significa que desaparece Y eso te cuesta Cinco niveles Células temáticas Crea el petrecho perfecto Con tus células nuevas Cada temporada Ya sabéis que va a haber Tres células Que ahora un poquito más adelante Las veremos ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver A los facts ¿Vale? Estas preguntas Que al final Nadie lee Pero que en esta ocasión Son muy interesantes ¿De acuerdo? Bueno, para acceder Al modo de incursión Solo tendremos que Abrir el menú Que abrimos normalmente Para ir a cualquier sitio Y abrir un sitio Que se ponga incursiones O lo que sea ¡Pum! Y ahí te metes Y ya está Si estás solo Directamente te meterás solo No hay un más making No hay un Méteme con gente random No se puede O con gente del gremio O solo ¿De acuerdo? Y mínimo tres Para que te cuente bien Las clasificaciones Bueno Dice Es que está potenciado Para jugar en gremio Gente ¿Puedo jugar incursión En solitario? Dice sí Pero Las reforzas de equipo Con otros miembros De tu gremio Podrás disfrutar De vendajas Que se mencionan arriba En las incursiones La dificultad De los niveles No aumenta ¿Vale? Lo que os hablaba antes Proporcionalmente Según el número de slayers O sea que si te metes uno El BGM va a tener mil de vida Si os metes cuatro El BGM va a tener mil de vida Para que eso que es una idea No aumenta Ni baja Ni nada Siempre la misma Lo que no significa Que en distintos niveles Los BGM varíen ¿Vale? ¿Puedo cambiar de gremio A mitad de una temporada? Sí Yo estoy en mi gremio Y digo a mitad de temporada Pues me voy a cambiar Con el gremio de fulanito Que va más avanzados ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? Dice que además De no poder hacer A los niveles de incursión Que tu gremio anterior Haya desbloqueado Si estos son superiores A los que hayas desbloqueado Tú individualmente Es decir Que pierdes las recompensas Del gremio ¿Dónde estás? Y no puedes acceder A las recompensas Del gremio Donde te vas a meter ¿Es recomendable cambiar De gremio? No No lo recomiendo Antes de empezar Una temporada Aseguraos bien En qué gremio Queréis estar ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedo hacer cola En los niveles de incursión Que ya he desbloqueado? Porque alguien De tu grupo De cacería Aún no ha desbloqueado Ese nivel Ya sea individualmente O a través del gremio El grupo está limitado Por el nivel más bajo Que hayas desbloqueado Con todos sus miembros ¿Qué significa esto? Volvemos a la opción De antes Cuando te decía Que si tú estás Con un par de miembros De tu grupo ¿Vale? Sois mínimo tres Poneros cuatro O tres Lo que queráis Y hacéis diez niveles Esos diez niveles Están desbloqueados Para todo el gremio ¿De acuerdo? Pero si yo entro Ahora mismo en tu gremio Y resulta que yo En solitario Solo he desbloqueado Cinco niveles Todos los participantes Es decir Si yo me meto Con tres amigos Del gremio Estamos supeditados ¿Vale? Estamos limitados A mi nivel de gremio Está todo limitado Al nivel Del más bajo Si todos ya estéis En el gremio O venís Y te unes al gremio Ahí está la diferencia De poder o no poder ¿De acuerdo? Bien Ya lo entenderéis todo No os preocupéis Haremos mogollón de vídeos ¿Cómo puedo conseguir insignias? Como ya os he dicho Las insignias son Superando los hitos Es decir Cada cinco niveles Nivel cinco Te dan una Nivel diez Otra Nivel quince Otra Son niveles infinitos Pero claro Cada vez es más difícil Si tú superas Cinco niveles Te dan El hito La insignia Y dices tú Es que yo Ya más arriba No llego Pero si vuelvo A superar Los primeros cinco niveles No No creo que funcione así ¿Vale? Cinco niveles Te dan una Usada con cabeza Que como la pierdas Te quedas sin ella Y al final Son muchas armas Son muchos niveles Va a haber muchas combinaciones En cada nivel Es muy posible Sobre todo Cuando ya vayamos Subiendo altos Que tengas que utilizar Una build En concreto Para cada nivel Eso significa Que cada arma Va a tener que tener Sus propios Eh... Sus propios Méritos ¿No? Sus propios ¿Cómo lo han llamado antes? Sus propias insignias Para que te cuente Y cosas de esas ¿De acuerdo? Vale ¿Las insignias caducan? Dice sí Las que se ganan Durante una temporada Solo se pueden usar Para obtener Las recompensas De esa temporada Habrá una pestaña De última oportunidad En el laboratorio De investigación Que durará un tiempo En vez de Terminada una temporada Para que puedas gastar Las insignias Que te queden Cuando estas caduquen Las insignias Que no uses Se convertirán en rams Y se añadirán A tu saldo ¿De acuerdo? Así que Tenéis un pequeño tiempo Para terminar de gastarlas Y luego se convierten En moneditas de oro ¿Puedo cambiar Un contador de un arma A otro O eliminarlo? No ¿Vale? Lo dice claro No Si tú pones Un contador de un arma Por ejemplo Yo que sé Tenéis las hojas encadenadas Y dices Yo es que con las hojas encadenadas Se me da muy bien De esquivar Pero te equivocas Y le pones daño a aturdidor Y dices tú Es que daño a aturdidor Bueno Pues si la quieres cambiar Ese daño a aturdidor Por cualquier otra El daño a aturdidor Desaparece Se elimina Puff Y tendrías que comprar Otro daño a aturdidor Para ponerse en otro arma Porque ese se elimina ¿De acuerdo? Igualmente Si tú tienes Matar a Begemuth Con hojas encadenadas Pero dices Tienes Por ejemplo Matar a Begemuth Daño a aturdimiento Y daño por heridas Y dices Nada Pero es que yo Quiero ponerle El de esquivar El que le quites Se resetean esas estadísticas Y si dices Yo tengo dos Quiero ponerle dos de esquivar Una aquí Y otra aquí Para que me cuente el doble Porque vamos de Bueno Pues simplemente lo que hace Es resetear la primera Con lo cual no se puede Mucho cuidado gente Mucho cuidado Mucho enfasisado en esto En poner Esas Estas Estos contadores ¿Vale? Elegirlo muy bien Con que arma lo vais a poner Que arma vais a ser La que más vais a utilizar Pensarlo bien Mirad bien los listados Pero bueno Ya os digo Ya iremos haciendo Muchos 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 Vídeos sobre esto Vamos a ver cosas interesantes A ver Aquí tenéis ahora mismo ¿Vale? Como se vería Cuando elegís Vais a cazador O sea al mapa Elegís incursiones Como se llame en este caso Y bueno Pone gaulet level ¿Vale? Cada nivel va a tener Como ya os he dicho Cinco bejemuts Si veis aquí Viene la plaza El hangar La forja Hangar Y plaza ¿De acuerdo? Entonces nada más empezar Ir a la plaza Será el primero Os cargáis al emberman Luego tendréis que ir Vosotros mismos ¿Vale? No va a haber mini mapa No va a haber Vete en esta dirección ¿De acuerdo? Tienéis que ir vosotros Al hangar A buscar el caravac Y una vez que acabéis con él Saldrá el fenroar Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Entonces Este en este caso Está elegido en nivel 12 Como veis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí se abría una monedita Y luego en nivel 10 Como no está desbloqueado Pues aquí veis el simbolito De la monedita Cada cinco niveles Ganaréis una monedita De estas Que son las que os sirve Para comprar Luego Los hitos ¿No? Estos para comprar Es que no sé Como le llaman ahora Gente Como es nuevo No me acuerdo del nombre Pero bueno Para incrustar en el arma Y que os cuente Los contadores Bien Entonces Esto empezarías Con siete minutos Tienes un bonus Por matar al behemoth De dos minutos Es decir Consumes un minuto Matando al ember main Automáticamente Al matarlo Te dan dos minutos Con lo cual Pasaríais a ocho minutos ¿Vale? Pasas a siete Tardas uno Son seis Dos Ocho ¿Vale? O sea Fácil Y luego tenéis un bonus Por de tiempo Por cada vez que rompéis una parte Son de 30 segundos Con lo cual Eso es un poquito La temática De lo que había en los retos Con lo cual Ya deberíais de Medio conocerla Son cinco behemoth De antemano Ya veis cuáles son Y dónde salen Con lo cual Ya podéis haceros una Voy con respecto a lo que Os va a salir Level 12 ¿Vale? Os van diciendo Qué level son Los Yo que sé 40 50 primeros niveles Que a lo mejor Sean como más asequibles Y luego a partir de ahí Sean más difícil No lo sé No sé hasta qué nivel Dirás tú Que difícil Tendréis el beneficio Tendréis el beneficio De saber Quienes son Los top 1 A los top 100 guilds Que van a salir ¿Vale? Entonces Van a ir saliendo Estos son gente Que ha estado probando Y están haciendo Sus cosillas Han completado 15 niveles 13 niveles 12 niveles Y en cuánto tiempo Les ha sobrado ¿Vale? Les ha sobrado 15 minutos Les ha sobrado 14 minutos Y con respecto a eso Pues es lo que va a salir Entonces Para este modo de juego Significa Significa no Hay que hacer Gente Hay que jugar mucho Hay que echarle horitas Hay que darle con ganas Y sobre todo Hay que darle Muy fuerte Hay que darle muy fuerte Vamos a tener 3 títulos nuevos Que podemos conseguir ¿Vale? Y los 3 en naranjita Aquí podéis ver Como se verá La sección De los trackers En la cual Bueno pues Cada vez que Una monedita Cuesta un tracker ¿Vale? Es decir Que estos trackers Son los que vais a poder poner En las armas Ya veremos los nombres Que nos ponen En español ¿De acuerdo? Las armas van a tener 3 huecos específicos Como ya os mencioné En la cual tenéis que elegir La que necesitáis Para ponerla en cada hueco Y recordar Que una vez que la pongáis Será para siempre O hasta que decidáis Eliminarla Bien amigos Y las 3 células nuevas Que vamos a tener De hecho Estas imágenes Que estáis viendo ahora Las he sacado Del vídeo de Tío Vic Que es uno de los partners De los partners hispanos Que tenemos Yo creo que ahora Actualmente el único Así que Iré a echarle un vistacillo Porque os cuenta más en profundidad Todo Y con imágenes y demás ¿De acuerdo? Pero bueno Para que veáis Y os hagáis una idea Tenemos a Fang Que es la célula que vimos Y os enseñé en el vídeo anterior Que lo que dice Que es que el aguante Se regenera más rápido Pero la cantidad regenerada Reduce a un 75% Del máximo ¿Esto qué quiere decir? Que tu barra Si tienes 100 de estamina Si tienes esta célula Más 6 Se va a reducir Hasta 25 puntos O sea se va a reducir 75% Que te va a dejar En 25 puntos de estamina Lo que quiere decir Un esquive Un ataque Y te quedas sin estamina Con adrenalina Va a ser Top 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 Esto gente Bueno Tenemos dos más Otra de ellas va a ser Detención Que al esquivarle El ataque físico De un Behemoth Inflige 250 de daño Oturdidor A su cabeza ¿De acuerdo? Así que con un más 6 Pues vamos a hacer Mucho más daño Oturdidor Y luego tenemos Una última Que es Rodadiza Al aturdir al Behemoth Los siguientes 10 ataques Que se esquiven No consumirán Aguante Al aturdir a un Behemoth A lo mejor podía ser Al esquivar un ataque físico En algunos lados He leído que ponía Al esquivar un ataque físico Según en qué idioma ¿Vale? Por lo que veo en hispano Es al aturdir a un Behemoth Pero ya os digo En otros idiomas Ponía como que Al esquivar un ataque físico Como que esquivabas 10 ataques O sea Ya los 10 ataques O sea Los 10 esquives siguientes No te consumían Aguante Habrá que probarlo A ver como finalmente Lo ponen mañana Porque he visto Varias versiones diferentes Así que bueno Habrá que estar atentos a eso Así que gente Muy atentos Porque mañana se viene todo Ya sabéis que Es muy importante Tener gremio Para poder participar En todo su apogeo En lo que viene a ser Esto Y por cierto Súper importante ¿Cómo se desbloquea Este nuevo modo de juego? Bueno pues Tienes que superar Todos los hitos De la senda del slayer Es decir Tienes que superar Hasta el nivel máximo Y hacer tu primera reforja Si no haces tu primera reforja O no lo has hecho No vas a poder acceder todavía A este modo de juego ¿De acuerdo? De todas maneras Haremos un montón de vídeos Lo explicaremos todo Me estoy planteando Si Buscar Un gremio En plan decente Ir a modo Rollo competitivo Para intentar quedar En el top 5 O hacer uno En plan de chill No sé Ya veré Hablaré con gente Y a ver Que sacamos Que saco yo en claro Y a ver lo que hago Porque en la gremio Actualmente La verdad es que Estáis siendo muy Muy poquito activos Y para este modo de juego Hay que ser muy Muy activos Gente Así que Me lo voy a plantear Y ya veremos A ver que ocurre Dicho esto Espero que os haya gustado Si es así Darle like Suscribirse Porque se vienen Muchos muchos vídeos Informaros de que Yo este fin de semana Tengo que salir por viaje Seguramente El mismo día que salga Probaré cositas Intentaré enseñaros cositas Intentaré enseñaros cosas Y cosas y cosas Pero luego estaré Un par de días En los cuales No voy a poder jugar mucho Pero luego Intentaré darle a tope Porque aquí en España Se viene ahora Un puente Con fiestas entre medias Días que se trabajan Días que no Así que Es lo que me toca Gente Pero eh Al pie del cañón Enseñándolo todo En cuanto pueda Así que Nos vemos Y aquí se vienen Se vienen cosas Buils Trucos Ias Nos vemos Adiós Chao Chao